Música Muy buenas scraperas, bienvenidas a diario de unas... Ay no, si, bueno, si Muchos consejos, bueno Entramos en mi big shot A mi big shot Este me fue en allá Pedido que he hecho en scrap No Empezamos Bienvenidas scraperas Otro de los pedidos que tengo Y si no es el caso Andarás loca Y si Pues lo he dicho Pues lo he dicho, aquí está el No estoy lo he dicho Y este tipo Y este, y este, mágico Bueno El lentis... Vamos a verlo El 19 es el día del padre Si no Aquí está mi mascota número uno Si queréis saber más por la creativa de... Ah no, me he liado Lo he dicho Nos vemos Bueno, no he dicho nada Bueno, espero Lo que he hecho Especial para la día Hoy vamos a hacer algo especial Para el... El día de la madre Muy buenas chicas Bienvenidas a otro día... Muy buenas Muy buenas chicas Bienvenidas a... Muy buenas chicas Bienvenidas a otro día más A otro día más A canal de Mickey Muy buenas chicas Bienvenidas a otro día A otro día No Estructura Pero es así Bueno Es así Pasable Bueno, no sé cómo es Esto es lo que llevamos Ya hecho Me he chillado ¿Cómo la pongo? Pau Stop ¿Cómo la pongo esto? Vamos a hacer un sobre En el cual podemos guardar ¿Cómo? 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 En sí Así es como yo guardo las cositas Vosotras si queréis Me podéis dejar por aquí Algún comentario Y... Porque más que nada No, no, no Nos vemos en el... ¿Cuándo se hace quizás? Eh... Y suscribiros Si os... Y suscribiros Si realmente os gusta Canal Fimiki Pues muchas gracias Y nos vemos en el próximo Capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!